Un aplauso para la rana, por favor. Que está de lo más chocha. ¿Qué pasa, ranita? ¿Quieres decir algo? ¿Sí? A ver, ¿qué cosa quieres decir? Porque tú tienes así unas frases de lo más... A ver, a ver, por favor, si me la pueden ponchar acá. Listo y preparada. Sí, aprovecho la oportunidad para saludar a Renato. Renato y a tu rana. No sé si están en estudios ahorita. ¿Algo más quieres decir, rana? Sí. Sí, dice 99966123, solo para contar. Ya se agrandó. Se agrandó la rana, se salió del cuadro, ahora tiene este teléfono. Por favor, la gente vaya a amar y después vamos a meternos en problemas. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Conexión.